Hola, ¿cómo estáis? Espero que genial. El vídeo de esta semana está dedicado a un animal que siempre me ha alucinado, el caballito de mar. Una especie en la que el macho es el que se queda embarazado y luego da luz a sus crías y encima son monógamos, dicen. O sea, alucinantes. Por favor, larga vida a los caballitos de mar. Muy bien, ahora vamos ya al tema que nos ocupa. En este proyecto he querido utilizar diferentes tejidos y hacer el patrón desde el principio porque me gusta más el caballito de mar más realista y con la cola más larga. ¿Qué pasa? Que al probar los diferentes tejidos los resultados son muy distintos y algunos me gustan más y otros menos. Y aparte, a la hora de dar la vuelta al caballito, ya os daréis cuenta si veis el vídeo, de que según el tejido cuesta bastante de dar la vuelta. Sobre todo porque como veis he hecho la cola bastante larga. La cola del caballito de mar es del tipo prensil y por eso le he puesto también el alambre para que se pueda mover y bueno, si la queremos estirar o jugar con ella, pues tengamos la posibilidad. De las telas, la que mejor me ha funcionado ha sido la rosa lisa completamente, la suavetina, la típica de muñecos que para girar y para trabajarla, la verdad, ha sido la más fácil. De todas maneras, seguiré probando con otros más especiales y afinando más mejor el patrón. He hecho, como veréis, unas pequeñas variaciones al coser la cabeza del caballito. Pero bueno, son muy similares. Como veis, es bastante fácil de coser, solamente tiene la aleta dorsal y bueno, la dificultad es darle la vuelta a la tela. Y nada más. Me despido y hasta la próxima semana. Un abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.